¡José Manuel! José Manuel es un hombre de bien. Lo que quisiera es que usted me le diera una manito a ese muchacho. Usted sabe, un trabajito. Está bien, Nazario. Mándalo que yo lo consigo algo. Su matrimonio es un auténtico infierno. José, por favor, déjame en paz. No me persiga. Esto lo hemos discutido mucho. Su corazón se debate entre su verdadero amor y su deber de esposo. Escúchame, no me tengas miedo. Yo... yo quiero ser tu amigo. Yo no te quiero hacer ningún daño. De lunes a viernes a las tres y media de la tarde, una historia cada día más apasionante. Mundo de fieras, una telenovela de primera.